Hola, soy Fede Moura, coordinador de Rock en el Playón, un lugar mítico para las bandas platenses, han pasado infinidad de artistas y bueno, hoy vuelve para darle un lugar y abrirle las puertas a la música platense. Está buenísimo que haya un espacio para que los artistas puedan expresarse, puedan traer su música. Les recomendamos mucho que vengan, que se sigan sumando, que van a estar todos los sábados. Los invitamos a todos los platenses que vengan a disfrutar, porque La Plata regira música. La Plata regira música.